¿Y cómo queda eso? Porque me acaba de decir una tarea que no se puede ir a apuntar. Pues dile que se apunte. Vale, pero que no le cogen el teléfono. Pues que mande un correo. Vale. A troico arroba bebeca punto eus. Aitori, ¿qué van a ser? ¿Por la tarde los dos grupos? No, uno es por las mañanas y otro es por las tardes. A ver. A ver, como sea el otro grupo, no sé a que me coincida. Van a ser los lunes y los miércoles, uno es por las mañanas y el otro es por las tardes. Ah, vale. Vale, ¿el de la mañana qué hora es? ¿Sabes? Oh, pues no me acuerdo, pero ese te viene en el folleto, o sea que es eso de mirarlo. A ver, ¿se has oído a arroba? Arroba bebeca punto eus. Vale. A las tardes de cinco a seis y media. No, de cuatro y media a seis. Ah, ponía de cinco a seis y media. Yo a la mañana no he visto que pusiera, ¿eh? ¿No has visto que pusiera? No. ¿Es por la tarde? Igual me estoy liando yo ahora, ¿eh? Bueno, no importa. Sí, yo me parece que ponía por la tarde, lo voy a mirar, pero yo creo que miraba por la tarde nada más. Sí, no, si no se ha cambiado de ayer por la tarde a hoy. No, no. El que está en el folleto está bien puesto, que no lo tengo yo aquí ahora delante. Sí, pues si uno va a ser por la tarde, otro por la mañana, así que, ¿vale? Vale. ¿Y cómo sabemos? ¿Y cómo sabemos a cuál nos tenemos que apuntar? Claro. Porque a los que os habéis apuntado ya, estáis apuntados al que aparece en el folleto. A la gente que está en la lista de espera le van a ofrecer el otro, ¿vale? ¿Y cómo sabemos si nos habéis aceptado? Porque a mí no me habéis contestado nada. Van a contestar a lo largo del día de hoy. Vale, vale, gracias. Muy bien. Vale. Perdón. Para ese taller 5... Perdón, Miquel, ¿vas a dar inicio a la presentación? Sí, vamos a comenzar. Si os parece... Sí, vale, venga. Vamos comenzando y así hacemos la presentación. Sí. Pues nos vamos directamente. Bueno, alguno nos te oíen. Sí, no sé. Bienvenidos. Se oí, se me oye, ¿no? Con las personas que no van a hablar. Sí, vamos a cancelar los micrófonos de todos, excepto de quienes habléis. Os voy a silenciar a todos, con vuestro permiso. Muy bien. Y los ponéis... Ahora creo que iréis con más claridad, ¿no? Pues vamos a comenzar esta conferencia, esta videoconferencia que ha estado aplazada. Si hubiese alguna intrusión, pues nos cambiaríamos sabiendo que hoy es día 15. Me parece que estáis viendo la presentación. Vamos a hablar de cohousing, de convivir a medida. Y tenemos representaciones de tres organizaciones, Egusentia, Covici y Amecha Xorchen, que iremos presentando consecutivamente. Pero también queremos mencionar a otras organizaciones, según comimos con las ponentes y los ponentes, que van a hablar con más tiempo de sus respectivas organizaciones, que son Egusentia, Covici y Amecha Xorchen. Pero quedamos en hacer una mención, perdón, de Alcarvisis, que es una organización que funciona en el casco viejo de Bilbao, de cuidado de personas, vinculado a Copera, de Cáritas. Y a otra organización, brevemente, hemos preferido no invitar porque serían demasiados ponentes, pero no lo descartemos que haya otras oportunidades, como es UBU, que es una fórmula de cohousing temporal, estacional, de estudiantes universitarios, a veces de posgrado, con generalmente personas mayores, y que durante sus estudios de grado o de posgrado, de doctorado, pues en tiempo, en el calendario académico, viven en estas habitaciones con personas generalmente mayores. Es sumamente interesante, participan todas las universidades que tienen centros en la comunidad autónoma del País Vasco, y es una buena fórmula diferente a otras que ahora nos van a presentar. Y sin más, vamos a dar la palabra y el control de la presentación a Ilma Cero, que junto con Asun Fernández, que también está por aquí, y luego hablará para que nos hable de Gus Sentía. Adelante, Ilma. Yo dejo de compartir. Ilma, no te oímos. Parece que hay una mala conexión, ¿no? En este momento. No ha habido de excelencia. Hola, Miquel. Ahora, buenos días. ¿Me oís? Sí, perfectamente. ¿Me oís ahora? Sí. Sí, te oímos. Ilma, delante. Compartir pantalla. Perfectamente, lo estamos viendo. Ah, no, no, no. La presentación que nos... Ahora, no estoy compartiendo la pantalla. ¿Veis? Jesús. No vemos la pantalla todavía. Somos 44 personas en este momento, 44 puntos de acceso, pero no vemos la pantalla. ¿Quieres que la vea pasando yo mismo? ¿Veis? Ilma, ¿recibes que lo pase? Sí. Ilma ha debido salir. Ilma, ¿no te oímos? Igual, Edurne, pasamos a Covisi, si os parece. Perfecto. Venga, pues, Ilma, dejamos, vamos a cambiar un poco el orden y vamos con la segunda organización, que es Covisi. Van a tomar la palabra Edurne y Cristina. Adelante. ¿Es una angustia oír? ¿Se me oye bien? Se te oye, Cristina. No vemos la presentación. La voy a compartir ahora mismo. Vale, ¿la estáis viendo? Perfecto, lo vemos. Muy bien. Bueno, pues, soy Cristina y junto a mi compañera Edurne queremos presentaros nuestra cooperativa Covisi y el proyecto Mejor en Compañía. Covisi es una cooperativa innovadora social constituida a finales del 2019 con el objetivo de aportar nuestro granito de arena a esta sociedad a través de un modelo de apoyo mutuo entre personas. Antes de contaros qué hacemos, queremos contaros muy brevemente la historia de dos personas muy importantes para nosotras. Personas por las que decidimos emprender esta apasionante aventura que es para nosotras Covisi y que son nuestra inspiración. Ellos son Irene y John. Irene es una mujer de 82 años que enviudó hace unos meses y que recibe una pensión muy bajita que apenas le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y que además se siente terriblemente sola. Tiene un hijo, nuera, nietos que la visitan siempre que pueden, pero la mayor parte del tiempo ella está sola y lo sufre muchísimo. Actualmente en el estado, más de 2 millones de personas mayores de 65 años están viviendo solas como Irene y de estos 2 millones, el 72% son mujeres que tenemos pensiones más bajas y mayor esperanza de vida. Se estima que para el 2035 el 40% de la población seremos mayores de 65 años y el país con la esperanza de vida más alta. La otra historia que os queríamos contar es la de John. John es un hombre de 42 años con un hijo de 11, divorciado, con custodia compartida y casa nido cada 15 días y los otros 15 se queda sin casa. ¿Dónde podría vivir esos 15 días al mes que no convive con su hijo? ¿Alquilar una vivienda? Opción inviable, ya que no puede hacerse cargo de todos los gastos mensuales que implica el alquiler. Los recibos de luz, agua, internet o volver a casa de sus padres. Esta alternativa no la contempla porque lo voy a acomodar un paso atrás. En el estado, en el 2018 hubo cerca de 100.000 divorcios, separaciones o nulidades, de los cuales el 34% obtuvo la custodia compartida. En Euskadi tenemos un 37%, cifra que va un aumento vertiginosamente. Ante situaciones como las diré en Neyón, vimos una necesidad y de este modo surgió Covici. Pero realmente, ¿qué es Covici? Covici es una empresa de carácter social que surge tras ser conscientes de las necesidades que la población actual sufre a consecuencia de los cambios socioculturales. El envejecimiento de la población, el crecimiento de la esperanza de vida, el descenso en el número de hijos, la crisis económica, las bajas pensiones de jubilación y de edad, la pobreza laboral. Todas ellas necesidades para las que no existe una alternativa que mejore sus vidas. Por todo ello, hemos asumido mejorar el día a día de las personas empoderándolas en sus entornos. En Covici conectamos a dos personas afines por su edad, vivencias, gustos, personalidad, para crear un hogar y hacer de este modo conexiones significativas. Una de ellas aporta la vivienda con el fin de, por una parte, mejorar su situación emocional combatiendo la soledad y, por otra parte, mejorar su situación económica al compartir los gastos generales de una vivienda, un único recibo de agua, de luz, de gas. Además, ofrecemos servicios adicionales a la convivencia, que los necesitasen, tales como asesoramiento jurídico gratuito, realizamos trámites administrativos, servicios de limpieza, cuidadores, servicio de comida, farmacia, coordinamos gremios y averías y todo lo que nos pueden proponer. A su vez, damos seguimiento a la convivencia para que todo fluya correctamente, mediamos en caso de ser necesario y estamos pendientes de sus necesidades. También, fomentamos las relaciones sociales y, en el caso de personas mayores, el envejecimiento activo, a través de encuentros, talleres, viajes, etc. Nos dirigimos especialmente a personas mayores, pero nuestro modelo es válido para cualquier persona de cualquier edad, divorciados, divorciadas, personas con capacidades diferentes, jóvenes que quieran emanciparse, a toda la población. Es la solución para todas las personas que se encuentren solas o en situación de vulnerabilidad, personas que quieren seguir teniendo su independencia, pero no ser dependientes, personas que quieren seguir viviendo en un hogar. Además, el modelo Covici aporta múltiples beneficios en la forma de vivir, en los cuidados, en la resiliencia, en lo económico, en las soledades evitadas y, en el fondo, en la calidad de vida. Todo esto, si os estamos contando, lo hacemos de forma totalmente personalizada y con ayuda de las nuevas tecnologías. Contamos con una página web y estamos presentes en las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Al finalizar, os pondremos una diapositiva con todos nuestros enlaces y os invitamos a que nos sigáis y compartáis lo que resulta interesante de nuestros contenidos. Y así, llegar al máximo de personas, ya que somos, como hemos dicho, una alternativa nueva y necesitamos difusión para ayudar al máximo de personas. Por otra parte, comentaros que tenemos en proyecto un app para facilitar el acceso de nuestros usuarios a todos estos servicios que os hemos estado detallando. En Covici queremos ofrecer a nuestros usuarios servicios que mejoren su día a día y, por este motivo, apoyamos y colaboramos con empresas de innovación tecnológica que actualmente están desarrollando proyectos para la autonomía y el cuidado de las personas en sus propios hogares. Somos una alternativa económica y diferente a las que han presentado en la introducción. Nosotras no somos un alquiler habitacional al uso. No se trata de alquilar habitaciones ni es necesario hacer inversiones iniciales ni desembolsos mensuales elevados. En Covici queremos crear hogares, establecer relaciones duraderas entre personas afines. Queremos crear nuevas familias y algo a destacar de nuestro modelo de convivencia es la inmediatez. No necesitamos grandes plazos para poder llevar a cabo nuestra labor. Simplemente tenemos que buscar al compañero o compañera ideal. Queremos llegar a todo tipo de personas y economías. Todos los modelos de convivencia que existen son buenísimos, pero desgraciadamente por el momento no aptos para todos los bolsillos. Nuestro modelo es apto para toda la población. Nuestro objetivo máximo es crear futuro, crear nuevos hogares. Tenemos un objetivo común y es hacer de Covici un referente para todas las personas, pero especialmente para las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bien sea por precariedad económica o por la tristeza que puedan sentir por sufrir la soledad no deseada. Como imagino, ya sabéis todos y todas, la soledad ya está considerada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Nosotras queremos demostrar que hay otras formas de vivir que pueden ayudarnos a tener una vida más plena y más feliz. Ahora que nos recomiendan compartir coches, usar transporte público, compartir espacios de oficina para ahorrar costes y por la sostenibilidad del planeta, ¿por qué no las viviendas que ya tenemos y así también compartimos el gasto energético? En definitiva, y ya para ir acabando, queremos que la soledad sea una elección, no una imposición. Y queremos sumar vida a los años, no años a la vida. Os invitamos a conocer Covici y nuestro programa Mejor en Compañía y como os hemos comentado antes, a seguirnos en las redes y ayudarnos a dar a conocer nuestro proyecto compartiendo nuestros contenidos. Es que ricasco. Es que ricasco. Gracias a ambas. Vamos a volver ahora a Busentía con Irma Acero. Voy a compartir yo la pantalla para ver si salvamos la dificultad. Espero que la estéis viendo, es así. Y adelante, Irma. Irma, no te oímos. Miquel, dice Irma que des, por favor, paso a Óscar, porque ya no se encuentra en la sala. Gracias. Muy bien. Pues vamos a ir con la presentación de Óscar. Adelante, estás ahí, ¿no? ¿Nos oyes? Os oigo bien. ¿Vosotros a mí? Perfectamente. Adelante. Yo te muevo las diapositivas. Perfecto. Vale, pues nada. Egunón a todas. Buenos días. Me llamo Óscar Lucio. Bueno, vivo últimamente, sobre todo los últimos dos meses de forma más intensa, ya estoy viviendo en Baracaldo. Nada, mando un mensaje de ánimo y de apoyo a todas las personas que están viviendo esta situación de encierro y especialmente a las personas que han perdido seres queridos. Vale, primera pregunta. ¿De dónde surge Amershal Shortsen y qué es en la actualidad? Amershal Shortsen surge en enero de 2018. Aparece a través de una necesidad que detectan varios proyectos en una fase inicial ya que tenían muchas carencias a la hora de contactar con proyectos, personas, de encontrar información, documentación sobre estos nuevos módulos de vivienda, de colaborativa, cohousing. Entonces, apuestan por crear una red. Esta red, al final, está formada por personas, familias, proyectos y profesionales en torno a las viviendas colaborativas, que son todas las partes necesarias para sacar adelante un proyecto. Al final, las viviendas colaborativas, hay varios proyectos a nivel estatal que ya están funcionando, como puede ser el traven sol, la borda, entre patios, y la mayoría se rigen por un modelo en el que una cooperativa compra un terreno, un edificio, lo habilita y luego cede el uso de espacios íntimos o privados y de espacios comunes a los socios que forman la cooperativa. Pero siempre la propiedad pertenece a dicha cooperativa. Dentro de estos modelos pueden ser por, hay diferentes modelos, puede ser por edad, hay modelos senior, hay intergeneracionales, también pueden clasificarse por la ubicación, puede ser ubicación rural, urbana. Entonces, al final, desde Ametra Solchen lo que hacemos es impulsar, prestando ayuda para que estas cooperativas puedan salir adelante. Hemos detectado en la mayoría de socios que componen la asociación una serie de valores esenciales que forman, que la mayoría los tiene. Por un lado está buscar una eficiencia de recursos, tanto económicos como materiales. Al final, pues todo, pues eso, buscando eso, una conciencia ecológica y una forma más económica de acceder a, tanto a una primera vivienda como a viviendas de cara a envejecimiento activo y autogestionado. También se detecta una clara intención de cooperar, se busca pues alejarse un poquito de la individualidad, que también es importante tener clara de manera individual qué es lo que necesitas, pero luego aportar esa individualidad a la cooperación. Esto genera una inteligencia colectiva y como consecuencia del proceso que suelen vivir todos estos grupos, se detecta un desarrollo personal y un empoderamiento muy potente. En Ametx Action, ¿qué es lo que hacemos? Pues principalmente, damos información a personas que se interesan por el modelo, que quieren contactar con otras personas, quieren contactar con proyectos, conocer, ¿no? Hay muchas personas que se acercan porque están buscando en internet y estamos usando información sobre vivienda colaborativa, co-housing. Entonces, al final, básicamente damos ese apoyo, a diferencia de los proyectos que ya existen, que están más enfocados en hacer un grupo, ver qué cosas en común tienen y buscar un emplazamiento donde llevar adelante ese proyecto, pues nosotros englobamos un poquito más, ¿no? Y sobre todo compartir información, compartir experiencias, contactos y divulgar. Luego estamos en relación con diferentes colectivos. Hay una red de iniciativas de co-vivienda en la zona norte, pues compone lo que es Vizcaya, Quipuzco Áraba, hay algún proyecto de Navarra y de La Rioja. En total estamos 18 proyectos en esa red y se está buscando, pues eso, el trabajo colectivo, el buscar puntos comunes y acercarnos luego a instituciones pues para solventar las pegas que van surgiendo en los proyectos. Y luego también se está trabajando en crear una red estatal de co-housing y viviendas colaborativas en las que participan más de 50 proyectos. Entonces, bueno, es todo bastante emergente, o sea, ha sido a lo largo del último año cuando se ha dado un arreón más potente en ambas redes y se están definiendo. Todavía ni se han presentado ni hay nada así, claro. Luego, en relación con las instituciones, pues hemos hecho contactos tanto con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco principalmente para darles a conocer el modelo y buscar la manera de que se dé un encaje legal para que den seguridad principalmente al personal administrativo de los ayuntamientos con los que tenemos que tratar. Porque a nivel político ahí está muy bien acogido. El Departamento de Vivienda tiene claro que es una apuesta que puede ayudar. No va a ser su prioridad, las prioridades son otras, pero no van a bloquear estos nuevos modelos, sino que van a intentar aportar el tiempo que tarden en dar solución. Luego también estamos en contacto con el Departamento de Patrimonio, principalmente apostando por la recuperación de caseríos, que es una opción muy importante que tenemos en el entorno en el que vivimos y que desde el Departamento de Patrimonio lo han visto de muy buen agrado. Incluso sabemos que se está trabajando en un proyecto piloto. Y luego tenemos contactos con el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, con REAS y eso, al final buscando, siempre generar red y buscando unos paraguas de asociaciones o colectivos que tengan más contactos. ¿El cohousing qué es? Suena a novedad, hay mucha gente que desconoce, pero en realidad lleva sentado durante décadas en muchos países del norte de Europa, en Estados Unidos, al final es un movimiento de vivienda colaborativa, como he explicado al principio, es autopromovida. Es un grupo de personas que se juntan y que deciden, deciden cómo diseñar el espacio donde quieren vivir en la comunidad. Siempre van a necesitar, a no ser que el grupo tenga técnicos para ello, siempre van a necesitar un acompañamiento técnico profesional. Estos proyectos suelen tener zonas comunes muy significativas. Se busca la autogestión en muchos de ellos, no en todos. Y bueno, como pone ahí, fomenta vínculos sociales de mucha calidad y crear redes de encuentro que a día de hoy es tan importante. Estamos tendiendo a la individualidad y luego ya estamos viendo lo que nos pasa cuando realmente necesitamos la cercanía de las personas. Este modelo combina a lo mejor de los dos modelos habituales de vivienda, la compra y el alquiler. Por un lado, tienes la libertad y seguridad de tu hogar particular privado en tu zona íntima y, por otro lado, tienes la flexibilidad de un régimen similar al alquiler, por lo cual no estás atado a una hipoteca. En principio, es un modelo que te permite, dentro de unos parámetros que cada cooperativa regula en su régimen interior y en sus estatutos, pues, entrar y salir de una manera relativamente asequible. ¿Claves para sacar adelante un proyecto? Pues bueno, nosotros hemos detectado que la clave principal es el grupo motor. O sea, sí que hay otras claves que son importantes, como aparecen abajo en la diapositiva, pero sin un grupo motor bien cohesionado, por mucho que tenga las otras patas, el proyecto no funciona. Y un grupo motor bien cohesionado puede hacer que, aunque alguna de las otras patas un poco falle o lo que sea, siga adelante y salga el proyecto. Dentro de ese grupo motor siempre tiene que haber mucha flexibilidad. Al final estamos teniendo relaciones interpersonales. Mucha apertura mental, escucha y siempre rodearnos de herramientas de resolución de conflictos. Los conflictos van a existir, nos relacionamos, somos personas. La clave es con qué mentalidad o con qué intención nos acercamos a esos conflictos. Si los queremos solucionar o no, entonces, bueno. Y en muchos proyectos buscan un acompañamiento profesional, bien sea figura de facilitación o otras, pues para acompañar en muchas o en algunas de las reuniones que se realicen para que el grupo motor esté bien cohesionado y bien trabajado. Y luego, pues sí que es importante, tenemos otras partes dentro de los proyectos, la parte económica, legal y constructiva. O sea, la legal es en la que se hay que trabajar más y como os he comentado al principio, pues hay bastantes problemas de la mayoría de los proyectos a la hora de dar un encaje para sacarlos adelante. Luego, la económica y constructiva, pues ya depende de los parámetros que cada proyecto decida hasta dónde quieren llegar con la economía o qué tipo de edificio quieran construir o rehabilitar. Siempre vamos a necesitar un acompañamiento profesional, ya sea en asesoramiento, legal, financiero o constructivo. Y nada, básicamente eso es un poquito lo que hacemos desde Ametxorcher. Os animamos a entrar a la página web, ametxorcher.us, y si tenéis cualquier inquietud o necesidad, pues ahí estamos para lo que necesitéis. Venga, buen día. Gracias, Óscar. Vamos ahora, Ilma, con la presentación de Egun Sentir. Adelante. Ilma, tienes que activar tu micrófono. Ilma, el micrófono, por favor. Ilma, no te escuchamos. Sí, eso es. Perfecto. Bueno, es otra vez que en nuestro año, el año 13, somos de Bilbao, y bueno, nuestra idea al presentar el proyecto es hacer ver un poco la diferencia y la amplitud de modelos también que habéis visto de nuestros compañeros de Luis, Cris, y hay muchas oportunidades. El modelo se basa en compartir, en cuidar y en hacerlo en una vivienda compartida. Entonces, tenemos en la siguiente experiencia, nuestra forma es intencional, queremos decirlo. Si buscamos en la Wikipedia qué significa cohousing, o que ahora vamos a ver que igual la semántica puede cambiar un poco, es que es una comunidad intencional, no tiene tanto que ver el cohousing con las personas que lo habitan. El servicio tiene que tener características, sobre todo, diseñan los residentes y lo gestionan los residentes, las personas que eligen vivir ahí. Si vemos, por ejemplo, en la foto que hay en la siguiente carencia, a ver que no es un modelo tan nuevo, como decía también nuestro compañero de Amechak Sorchen, porque hay espacios privados y espacios públicos, como ven, Corrala, en... parece mucho a un edificio que no en Dinamarca, como Cojau... ..queita, por ejemplo, esos presidentes y hay información en ambos formatos de convivencia. También venimos a encender en Collaborative Housing en Euskera, que yo no recomiendo buscar también su complejo. Y si seguimos avanzando un poco en la presentación, venimos a encender en la presentación. A ver, la conexión se pierde a veces, Inma, a ver, adelante. ...es que hay a nivel... Inma, no te puedes mover a otro sitio, es que no se te oímos la mitad. Por eso la imagen parece que está en las mujeres. ...es que tenemos que dar paso, no sé si ya... ...pasamos, te oímos un poco mal, a ver... ¿Me oís mejor ahora? Ahora sí. Ahora mejor, infinitamente mejor. Adelante. Ese contrato que hay intergeneracional de carnos, las abuelas, las mamas, las machos... ...es que nos hemos unido ya desde el siglo XIX, las mujeres al trabajo, el tema de la... ...habilización no está muy bien repartido, hasta que seamos capaces un poco de organizarlo mejor... ...en España, perdón, en el país, una persona representante, tal como también ha dado muchas nuestras compañeras de Covici. Significa que nos hemos ido creando cada vez más pequeños. La franja más numerosa de población es de personas mayores, que son las que más necesitan esos cuidados. Veo que otra vez mi conexión empieza a fallar. Si queréis podéis dar paso... Te oímos bien ahora, ¿eh? A ver, no me oís, ¿verdad? Sí, te oímos bien. Ah, sí, perdón, perdón. Es que estoy... Vale, perdón. Entonces, a esta sensación que... La sensación se tuve... ...ha tenido un poco de que al final el tema de los cuidados y de las competencias de personas que podemos ser mayores o vamos a ser mayores... ...mayores... Para esto, el cohousing es un entorno que mejora las personas que tenemos, da voz y, además, son las personas que están con vivición... ...que el envejecimiento activo, porque no estamos en un entorno donde hemos cogido diseñar... Esto, en un momento muy significativo, que es el manual del cohousing, de Charles Durret... ...tengan más... ...interprofundizar más en el modelo... ...en damos por... ...porque realmente... Bueno, pues perfectamente es el modelo. Si avanzamos un poco... ...a prestigio... ...lo que es el modelo de cohousing... ...eh... ...podemos ver... ...eh... ...este... ...la siguiente... ...m... ...prest... ...vemos como, además, a nivel de opción... ...para... ...sobre todo... ...a punto... ...eh... ...esta opción... ...tratando de que... ...de que las administraciones... ...un poquito de... ...ya es... ...conocida... ...por... ...dos de cada tres personas mayores... ...por el poco objetivo... ...es una alternativa... ...que la han visto posible... ...cuando se la han presentado... ...el cuarenta y pico por ciento de las personas mayores... ...especialmente si... ...esta opción se les puede dar... ...en calidad... ...no tienen que salir... ...de su entorno... ...que además... ...es mejor... ...para el envejecimiento... ...y se la... ...modalidad... ...de derecho de uso... ...si no tienen... ...que hacer unas grandes... ...y además... ...está... ...acompañado... ...por... ...la administración pública... ...una... ...el 2015... ...que ha llovido... ...bastán pensando... ...el enviado... ...ahora... ...en de... ...de... 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 ...de mentalidad... ...viendo lo que ha pasado en la... ...pues yo creo que esto habrá aumentado... ...eh... ...esta es nuestra... ...la pequeña... ...una extra... ...de las personas... ...muy... ...somos... ...mujeres... ...pero... ...no... ...está... ...abierto... ...a unas... ...50... ...se... ...a... ...a... ...familia... ...sobre todo... ...lo que... ...la comunidad... ...en la que... ...nos basemos... ...en un cuidado mutuo... ...en un conocimiento... ...y que no... ...la... ...bloque... ...edas en las que... ...estamos... ...pero... ...en un momento dado... ...toque... ...no... ...y nos encontremos... ...con... ...queremos... ...en un entorno... ...o... ...en... ...y... ...crear una... ...esas... ...nuestras... ...como... ...asociación... ...cosa que... ...ilma... ...disculpa... ...es que la calidad... ...señe muy entrecortado... ...con... ...y... ...as... ...se oye muy entrecortado... ...ilma... ...igual... ...de acuerdo... ...para... ...para la grabación... ...igual... ...si vas a... ...vamos a hacerlo... ...muy brevemente... ...con las diapositivas... ...que quieran... ...y... ...y si quieres... ...damos paso... ...quizás... ...está en la presentación... ...también... ...que es muy detallada... ...eh... ...otros... ...detalles... ...si queréis... ...otros... ...matices... ...e información... ...y damos paso... ...si queréis... ...al... ...al debate... ...tenéis todos los... ...las referencias... ...también... ...dejamos de compartir... ...y... ...y... ...pasamos al debate... ...si os parece... ...ya sabéis... ...levantando la mano... ...lamentamos que... ...se huía... ...muy... ...de forma... ...una calidad escasa... ...entrecortadamente... ...entonces... ...adelante... ...las preguntas... ...hemos estado... ...estamos en torno a 45 personas ahora... ...eh... ...levantar la mano... ...sí... ...adelante Asun... ...Asun Fernández supongo... ...que no te vemos... ...adelante Asun... ...Asun tienes que activar el micrófono... ...¿me oís ahora? ...ahora sí... ...adalante... ...bueno... ...buenos días... ...bueno... ...intervengo un poco... ...por completar... ...si se me oye bien... ...por completar... ...lo de la presentación... ...de un sentido... ...yo también soy... ...de un sentido... ...pero siento... ...no es que sea celosa... ...de mi anonimato... ...pero siento... ...que la cámara... ...del ordenador... ...pues no me funciona... ...entonces... ...a Inma... ...la pobre no le funciona bien... ...el micro... ...y a mí no me funciona la cámara... ...pero bueno... ...a ver si puedo completar... ...yo creo que las características... ...de la vivienda colaborativa... ...co-housing... ...las ha explicado muy bien... ...Oscar... ...se basan en la cooperación... ...manteniendo por supuesto... ...la autonomía personal... ...y la individualidad... ...se basa en el empoderamiento... ...a través de... ...de la cooperación... ...y se basa en autogestionar... ...la... ...la vivienda... ...o la co-vivienda... ...en todas sus múltiples facetas... ...en lo que significa construcción... ...en lo que significa... ...el día a día... ...en lo que significa... ...uso de energías... ...en todas las facetas... ...entonces... ...lo ha explicado muy bien... ...entonces... ...solo voy a hacer un resumen... ...de muy sentida... ...y... ...porque hay una cosa... ...que ha dicho Oscar... ...que yo no la tengo clara... ...todavía... ...que es... ...la flexibilidad... ...de un régimen... ...similar al alquiler... ...que quizás luego en el debate... ...Oscar me puede aclarar esto... ...pero... ...nosotros... ...empezamos... ...en el 2013... ...intentando... ...ser... ...absolutamente... ...una iniciativa privada... ...y buscamos suelo... ...en la provincia... ...y... ...fuimos a hablar con... ...ayuntamientos de la provincia... ...y... ...bueno... ...pues eso salía... ...absolutamente... ...de nuestros... ...niveles económicos... ...porque efectivamente... ...una clave... ...importante... ...de cualquier cooperativa... ...o... ...la vivienda... ...comunidad... ...colaborativa... ...es la económica... ...entonces... ...nos... ...conscribimos... ...a partir de 2015... ...a un entorno... ...urbano... ...porque no queríamos... ...tampoco desligarnos... ...del entorno habitual... ...porque el entorno... ...es... ...culturalmente... ...y... ...en fin... ...en cuestiones de salud... ...de salud... ...y sanidad también... ...muy... ...está lleno de recursos... ...el entorno urbano... ...y no queríamos salir... ...del nuestro... ...entonces... ...también pensamos... ...y hablamos con los ayuntamientos... ...que podían ceder... ...suelo público... ...para este tipo... ...de vivienda colaborativa... ...puesto que no teníamos... ...ánimo de lucro... ...y sin embargo... ...sí teníamos un fin social... ...un fin social... ...basado... ...en que... ...el ejecimiento activo... ...se activaría... ...muchísimo mejor... ...en una vivienda colaborativa... ...a través de trabajo colaborativo... ...y a través de la cooperación... ...entonces... ...bueno... ...pues nos dijeron... ...buenas palabras... ...y efectivamente... ...la ley de vivienda... ...recoge la cesión de uso... ...para colectivos... ...que quieren... ...que quieren... ...bueno... ...pues... ...llevar a materializar... ...llevar a materializar... ...una vivienda colaborativa... ...pero... ...pues ahora mismo... ...la necesidad... ...perentoria... ...perentoria de vivienda... ...desde luego... ...no es una característica... ...de nuestro colectivo... ...nosotros... ...tenemos vivienda... ...en propiedad... ...muchos de los que estamos... ...en este colectivo... ...entonces... ...lo que solemos decir... ...al gobierno vasco... ...es... ...dejarnos vivir así... ...en comunidad... ...nosotros... ...cedemos nuestra vivienda... ...que es... ...propiedad... ...para que la paséis... ...a locavide... ...y la ofrezcáis... ...a... ...en fin... ...a la gente... ...que tiene necesidad... ...perentoria de vivienda... ...pero nosotros... ...pagaremos también... ...un alquiler... ...en ese otro tipo de vivienda... ...esta es nuestra... ...nuestro máximo ideal... ...porque... ...si nos ceden suelo... ...y nosotros... ...nos tenemos que... ...eh... ...convertir... ...en promotores... ...de nuestra vivienda... ...ya la situación económica... ...no es parecida al al alquiler... ...ya es... ...pedir créditos... ...ya es... ...vender nuestra vivienda... ...y meternos... ...en construir... ...otro edificio... ...con viviendas... ...etcétera... ...cétera... ...eso ya... ...en estas etapas... ...de vulnerabilidad absoluta... ...económica... ...y de otro tipo... ...no nos satisface... ...a la mayoría... ...bueno... ...creo que... ...he completado un poco... ...las ideas de Oscar... ...bueno... ...cierro el micrófono... ...gracias... ...gracias Asu... ...Fernández... ...de la... ...organización de Bunsetia... ...no sé qué... ...a ver... ...hay más manos... ...podéis utilizar la mano... ...pequeña... ...sí... ...edurne... ...me ha parecido o no... ...quieres intervenir... ...adelante... ...micrófono activado... ...adelante... ...durne... ...te oímos... ...yo os oigo... ...cris... ...sí Cristina... ...adelante... ...sí... ...voy a cambiar... ...los cascos... ...que creo que es eso... ...cris... ...ahí... ...te oímos bien... ...te oímos bien... ...pero yo no os oigo... ...no sé si me estáis oyendo o no... ...te estamos oyendo... ...no os oigo... ...eh... ...voy a cambiar los cascos... ...cris... ...contesta... ...o... ...retira... ...retira los cascos... ...y oyes directamente... ...desconecta... ...el... ...no... ...tampoco, ¿no? ...no... ...bueno, voy a ver si cambió... ...bien, esperamos que durle... ...lo solvente... ...no sé si Cristina... ...quieres intervenir... ...Concha tiene... ...palabra, eh... ...Concha, Concha, adelante, sí... ...Hola, buenos días... ...bueno, a pesar de todas... ...las dificultades... ...bueno, pues... ...me parece muy interesante... ...este tema... ...no he entendido muy bien... ...lo del régimen de alquiler... ...y en el caso de Oscar... ...creo que... ...ni en el caso de Oscar... ...ni en el caso de... ...Centia... ...no he entendido bien... ...cuál es el régimen... ...que ellos utilizan... ...o sea... ...alquilan... ...o... ...ofrecen su vivienda... ...al gobierno vasco... ...y luego pagan un alquiler... ...no lo he entendido muy bien... ...a ver si me lo podéis aclarar... ...vale, gracias... Oscar... ...o... ...Asun mismo puede comentar... ...o... ...quien quiera... ...se me oye... ...tengo el micrófono abierto... ...sí, se te oye... ...adelante Asun... ...vale... ...bueno... ...nosotras... ...Egun Sentia... ...es un proyecto... ...no tenemos ni un suelo... ...ni tenemos edificio... ...ni tenemos nada... ...llevamos siete años... ...luchando... ...para que esto se materialice... ...eh... ...entonces... ...es nuestro ideal... ...que por ejemplo... ...se rehabilitara... ...un edificio... ...antiguo... ...industrial... ...o lo que fuere... ...en el centro de Bilbao... ...porque la mayoría... ...vivimos en Bilbao... ...que eso lo hiciera... ...el gobierno vasco... ...o el ayuntamiento de Bilbao... ...o cualquier otra institución... ...y nos ofrecieran alquiler... ...y... ...para que no fuera... ...un privilegio... ...o sea... ...porque nosotros... ...siempre defendemos... ...que nuestra asociación... ...y esta forma de vivir... ...tiene unos efectos sociales... ...y sobre la salud... ...de las personas... ...pues muy interesantes... ...y que deberían ser considerados... ...eh... ...entonces... ...cederíamos... ...nuestras viviendas... ...en propiedad... ...como trueque... ...para ese otro alquiler... ...que pagaríamos... ...vamos a poner... ...en el edificio rehabilitado... ...esa es una de las formas... ...que nos parece... ...más... ...sencilla... ...para nosotros... ...no nos tendríamos... ...que meter en ese sentido... ...a ser promotores... ...a contratar arquitectos... ...y a contratar... ...en fin... ...hacer el edificio... ...porque para eso... ...tendríamos que poner... ...mucho dinero... ...de base... ...para construir... ...en Bilbao... ...aunque el suelo... ...nos cediera... ...el suelo público... ...nos lo cediera... ...el Ayuntamiento de Bilbao... ...y fuera... ...barato... ...o gratis... ...vamos a decir... ...la construcción... ...es carísima... ...en Bilbao... ...entonces... ...construir... ...y siendo nosotros promotores... ...pues a muchos de nosotros... ...nos da miedo... ...porque encima... ...la idea... ...de cesión de suelo... ...y de cooperativa... ...es... ...que... ...yo pongo el dinero... ...pero la propiedad de todo... ...es... ...de la cooperativa... ...entonces... ...si los cooperativistas... ...pueden salirse... ...cuando ellos quieran... ...entonces... ...el resto... ...de los que queremos... ...vamos a decir... ...de los que se mantienen ahí... ...tienen que asumir... ...también esas cargas... ...entonces... ...hay cuestiones... ...financieras... ...y de economía... ...que claro que son claves... ...pero que a estas edades... ...siendo la media... ...de las personas... ...que estamos en algún sentido... ...de 66 años... ...nos dan miedo... ...pero... ...efectivamente... ...a mí me queda la duda... ...de Oscar... ...que he planteado antes... ...cuando dice... ...la flexibilidad... ...de un régimen... ...similar al alquiler... ...no le entiendo muy bien... ...me gustaría... ...me gustaría... ...que interviniera ahora... ...Oscar... ...Vale... ...Oscar... ...por alusiones... ...luego hay tor... ...Vale... ...perfecto... ...¿me oís? Sí... ...bien... ...eh... ...eso que estás comentando tú... ...asun... ...esto es... ...dentro de... ...lo que es el modelo... ...cuando... ...ya es... ...ya el modelo lleva unos años implantado... ...eh... ...la... ...las personas que se incorporan al modelo... ...a un proyecto que ya está funcionando... ...pues... ...no tienen que asumir ese... ...ese gasto de... ...de un... ...de una hipoteca... ...por decirlo de alguna manera... ...simplemente pagan una cuota mensual... ...que... ...a cambio de la cual... ...tienen la cesión de zonas privadas... ...y zonas comunes... ...eh... ...esto... ...está funcionando ya... ...en países que llevan 30 años... ...claro... ...aquí... ...lo... ...los que estamos arrancando ahora... ...eh... ...pues la iniciativa... ...el 99%... ...tiene que tirar... ...hacia la... ...hacia la... ...hacia lo privado... ...al final... ...tiene que ser... ...un colectivo... ...que se mete... ...en harina... ...que pone dinero... ...y... ...y... ...lo que sí que debíamos es... ...eh... ...como vosotros comentáis... ...eh... ...eh... ...invitar a ayuntamientos... ... Gobierno Vasco... ...a que... ...aparte de esas iniciativas privadas... ...que son las que están funcionando ahora mismo... ...o sea... ...en el Estado... ...proyectos como... ...La Borda... ...Entre Patios... ...Tramensol... ...es toda iniciativa privada... ...son los que están funcionando... ...son los que se han lanzado... ...pero sí que deberíamos invitar a Gobierno Vasco... ...a que... ...le den una vuelta... ...de tuerca... ...y desde las instituciones... ...se... ...fomente... ...eh... ...directamente... ...eh... ...algo similar a lo que tú comentas Asun... ...para... ...sobre todo pensando en... ...en personas que... ...que igual no quieren meterse... ...ya sea por la edad... ...o por la mentalidad... ...que no quieran meterse en una... ...en una hipoteca... ...y en un... ...y en unos riesgos económicos... ...que son potentes... ...no sé si con eso lo aclaro... ...muy bien... ...muy bien... ...tenemos... ...cuatro manos levantadas... ...eh... ...vamos el primero... ...a Héctor... ...creo que por orden... ...a Héctor... ...da la mano a todos los demás... ...y te dejamos para cerrar a ti... ...para... ...vamos a procurar ser puntuales... ...eh... ...tenemos diez minutos... ...eh... ...Carmen... ...eh... ...de Secot... ...adelante... ...el micrófono... ...actívalo... ...por favor... ...no te oímos... ...Carmen... ...Carmen... ...no te oímos... ...creo que no te oímos... ...a ver... ...verifica el micrófono... ...vamos a dar paso a Ilma... ...me parece que Ilma... ...quería también comentar... ...espera... ...Carmen... ...te dejamos un poco... ...a la espera... ...a la vuelta... ...eh... ...Ilma... ...adelante... ...sí... ...que... ...quería comentar... ...un dificultad... ...que con el sonido... ...que el tema es... ...que nosotros... ...como innovación social... ...que le hemos ofrecido... ...a la administración... ...es que pueda... ...hacer uso... ...de las viviendas actuales... ...de manera que nosotros... ...seguimos teniendo... ...la propiedad... ...de nuestra vivienda... ...y poder... ...acceder... ...a... ...una... ...una... Tenga un formato de vivienda con bares comunes y con apartamentos privativos. Digamos que tendría la administración, cambiar el chip de siempre hacer vivienda oficial, familia, habitaciones, dos baños y pasar también a hacer vivienda de bien oficial con formato de cohousing. Y nosotros poder ceder la vivienda a lo que habíamos. La vivienda está... Por ejemplo. Bueno, ahí más se te vuelve a escuchar intermitentemente. Igual, no obstante, ha dejado el comentario en el chat. Creo que ha expuesto que sería ceder la vivienda propia a lo que habide para poder ejecutar en esa misma vivienda que sigue bajo la propiedad de sus titulares una fórmula de cohousing. Vamos a dar el paso a José Carlos. Podéis utilizar también el chat. Ahí hay preguntas y respuestas. José Carlos, activa el micrófono, por favor. Adelante, José Carlos. Te vemos, pero no te oímos, José Carlos. Hola. ¿Se me escucha? Se te escucha, José Carlos, adelante. ¿Me escucháis? Sí. Sí, te escuchamos, José Carlos, adelante. ¿Me escucháis bien? ¿Me veis? Adelante, sí, sí, adelante. Hola. Te escuchamos, José Carlos, adelante. No sé si... Habla, adelante. ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí, 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 adelante. ¿Ahora? Perfectamente, José Carlos, te escuchamos perfectamente. ¿Ahora? Sí, adelante. No me oí. Pues he desactivado el micro. Te estamos oyendo, José Carlos, sí te oímos. Hay que tener un poco más de confianza. A ver, José Carlos, te dejamos para luego. A ver, vamos a volver a Carmen. Sí se escucha, se te escucha, José. Adelante. Hola, buenos días. Soy José Carlos Rodrigo, soy presidente de la cooperativa... Yo estoy hablando, pero creo que no me escucháis. Sí, te escuchamos. Sí, José Carlos Rodrigo. Soy presidente de la cooperativa Hábitat Colaborativo. Os hablo de... Es que estoy hablando y... Ahora se entrecorta. Estoy hablando. Sí, sí, te hemos oído. Decía... Soy José Carlos Rodrigo, soy presidente de Hábitat Colaborativo. Muy bien. Vale. Pues... Os decía, os hablo desde Málaga... Al otro lado de... De España. Y... Y bueno... Nuestra cooperativa, lo que nos... Ok. Ok. Y os decía que nuestra cooperativa... José Carlos, vamos a dejarlo porque ahora sí se entrecorta. Puedes escribir en el chat, ¿eh? Es interesante la experiencia desde Málaga. Vamos a ir terminando. A ver... Tenemos por ahí algunas... Teníamos... Teresa, me parece que quería. Se han borrado las manos. Teresa... Teresa, adelante. Es que... Decía que soy... José Carlos Rodrigo, presidente de... Hábitat Colaborativo. Somos una cooperativa que desarrollamos proyectos de senior cohousing en Andalucía, Murcia y a nivel de toda España. Tenemos cuatro proyectos con los que estamos trabajando y... Es que no paro de hablar, pero no me escucháis. Vamos a dejarlo, José Carlos. José Carlos, incluyo aquí el link de tu... De la cooperativa, ¿eh? De Hábitat Colaborativo. Ahí lo tenéis para más información. Ahí podéis contactar con él. Vamos a ir terminando con las voces... Con las palabras pedidas. Perdón. Ahí tenéis el link. Hábitatcolaborativo.com Y, a ver, vamos a dar la palabra. Último intento. Primero, a ver, vuelvo a un cierto Ramón. Muy brevemente. Ramón, que te vemos como poncio. Nos vamos a tirar Ramón. Adelante, quita mi... Habilita el micrófono. Vale. Espero que me estés oyendo. Yo esto del cohousing lo he oído desde hace bastante tiempo. Sin embargo, cada vez que entro en el tema y... Lo que veo, lo entiendo menos. Porque lo que no veo es el recorrido a futuro del cohousing. En primer lugar, no sé, pero me da la impresión... Bueno, decía que nuestra cooperativa desarrolla proyectos de senior cohousing y acompaña a colectivos de personas que quieren poner en marcha un proyecto de senior cohousing. Si queréis, podéis buscar... Carlos, disculpa. Sí, hemos puesto la web en el chat. Es simplemente habitatcolaborativo.com José Carlos. Quería intervenir para aclarar o deciros cuál es el modelo que nosotros adoptamos desde el punto de vista de lo que es el alquiler, que se ha suscitado aquí la duda. Nosotros en nuestros proyectos planteamos... Evidentemente, son proyectos privados en los que procuramos que exista algún tipo de cesión por parte de la administración. Puede ser el suelo, puede ser alguna infraestructura en desuso. Pero, sobre todo, la iniciativa tiene que ser del grupo de personas de ese grupo motor al que se refería Oscar antes y que es tan importante. Y generar un buen colectivo de personas que quieran ser usuarias de ese grupo. Nosotros, todos nuestros proyectos los hacemos de manera autogestionada. Es decir, una cooperativa que es la que organiza y la que decide que se hace dentro de los residenciales, dentro de nuestros cohousing. Y, evidentemente, es necesario... Disculpadme, José Carlos, tenemos tu contacto, teléfono, e-mail y la web en el chat. Gracias. Tenemos que ir concluyendo la ronda de preguntas, por favor. Cuestiones en 30 segundos y de respuestas rápidas. Adelante, Ramón, que figuras como poncio ahí. Adelante, Ramón. Me temo que no puedo ser tan breve y tan corto. Pero el asunto está rectando. Primero, no sé si el cohousing está solamente orientado a personas mayores o a personas de todas las edades y con intergeneracionalidad. Y, segundo, si está a las personas mayores que participan en este proyecto, no sé qué futuro tienen. O sea, es un sitio donde uno va a interrelacionarse con los demás covecinos y esto va a ser un sustitutivo de un posible desalojo hacia una residencia. Cuando uno desarrolla una dependencia, esa dependencia los demás le van a ayudar. Va a haber un compromiso de colaboración entre unos y otros. No solamente es el asunto de la dependencia, sino es el asunto que llega un momento en que uno a lo mejor no puede cocinar. Y entonces, a lo mejor, se cocina de forma conjunta entre dos o tres. ¿Cuál es el compromiso para ello? Luego, claro, vendrá el fin de la vida y morirá uno, morirá otro. Esas personas, ¿cómo van a ser sustituidas? ¿Por quiénes? No sé, todo eso yo no lo veo. Este es el asunto. Ramón, gracias por la pregunta. Hay modelos múltiples que contemplan todo. También el compartir gastos en las etapas de dependencia y demás. No sé si alguien quiere responder, pero brevísimamente para acabar con tres preguntas y ya estamos superado el plazo. ¿Alguien que quiera responder? Igual alguien de quienes tienen la voz pedida. Carmen, vamos a intentarlo contigo nuevamente. Carmen, de secota, adelante. No te oímos. Carmen, no te oímos. Carmen, lo siento, no te oímos. Maite también, que no sé si Maite... No, perdón, Estafa. También tenemos Amparo, creo que es Amparo. Te veo con... A ver, participas habitualmente, pero no has puesto tu nombre en tu pantalla. Tenía la mano levantada y si no concluimos con Héctor. Sí, adelante. Perdona, ¿soy yo la que tenía la mano levantada? Sí, sí, sí. Vale. Oye, soy Marta, perdonad. Ah, Marta. A ver, hay una cosa que he echado de menos a lo largo de toda la charla y es que quería saber si en el País Vasco hay alguna experiencia ya que se esté haciendo de vivienda colaborativa. Y aquí le quería hacer la pregunta a Óscar, porque sé que se le oye, sobre todo. Y quería saber eso. ¿Tenemos alguna experiencia ya hecha de vivienda colaborativa? De personas que estén viviendo, que nosotros tengamos noticias, aún no. Hay en diferentes fases, hay algún proyecto que ya han adquirido terreno o vivienda y la están rehabilitando, pero no tenemos conocimiento de ningún proyecto que esté funcionando. Bueno, gracias. Ha sido interesante que ha sido difícil la labor de moderación, pero vamos a hacer el último intento con Carmen y si no ya cierra Aitor Urgutia. Carmen, último intento. Activa el micrófono. No está activado. Adelante. Carmen. Carmen. Lo sentimos, no te oímos. Y disculpas a Marta Bernahola por no... Terminamos con Aitor Urgutia, que es nuestro coordinador de BBK SESUELCO. Adelante, Aitor. Caricasco, Miquel. Bueno, pues muchas gracias a las personas que han hecho hoy ponencia sobre cohousing. Voy a hacer una intervención muy cortita y en dos partes. Una relacionada con el cohousing. Yo fui una de las personas que en mi anterior trabajo tuve la oportunidad de visitar en Dinamarca experiencias de servicios sociales y entre ellas, una de ellas fue de cohousing. Era una experiencia muy bonita porque no eran proyectos, eran realidades. Y es verdad, como decía Poncio y como ha preguntado ahora Marta, que aquí lo único que oímos desde hace mucho tiempo es proyectos, proyectos, proyectos y siempre parados por la legislación, por la administración, parados por las normas que tienen que amparar o facilitar que eso se pueda reproducir. Es verdad que la cultura nórdica es muy diferente a la cultura que tenemos aquí en servicios sociales. Es decir, allí a partir, desde que naces eres hijo del Estado, por decirlo de alguna manera. También pagas por ser hijo del Estado, pero es difícil que un niño o una niña con 18 años esté en el seno familiar porque ya tiene un montón de salidas de la administración pública para vivienda. Y es verdad que las personas mayores tienen un montón de ayudas para también hacer ese tipo de experiencias de convivencia. Entonces, es fácil ver los modelos nórdicos, pero es difícil implantarlos aquí por el sistema que todavía los servicios sociales están como están. Que han evolucionado mucho en las últimas décadas, pero muy poco a lo largo del siglo XX. Yo creo que mi valoración sería que, por ejemplo, hacer una experiencia de home housing sin hacer una inversión terrible, pero para ver cómo se puede hacer un buen experimento social con ese tema, un gran sitio para poder hacerlo sería probablemente con el departamento de vivienda en Álava. Sobre todo en Vitoria, donde se ha construido un montón de vivienda pública y hay un montón de vivienda pública que está vacía. Pues quizás, con lo que ya existe, hacer una experiencia podría ser un paso primero para que la gente visibilice lo que hasta ahora solo son proyectos. Ya sé que es muy fácil decir esto y ahora no hay turno de réplica, por lo tanto, seguramente hay gente que se quedará con la miel en los labios. Pero bueno, es lo bueno de ser el coordinador, ¿verdad, Miquel? Y ya por último, ya terminamos, simplemente quería agradecer en esta última videoconferencia diaria, porque ahora ya intentaremos siempre hacer una los viernes y la publicitaremos, pero será ya solo los viernes porque el resto tendréis talleres y ahí es donde tendréis que estar en ese momento. Yo quería primero agradecer muy sinceramente el enorme, enorme esfuerzo que ha hecho el equipo Tractor para que todos los días tuviésemos un ponente y un ponente, o varios, un ponente de gran nivel, además, yo creo. No conozco ninguna institución que a lo largo del confinamiento haya mantenido una conferencia diaria, o como le quieran llamar, en la que hayan participado una media de unas 45 personas a diario y grandes fieles. Aquí hemos visto caras todos los días. Mi agradecimiento sincero y público al Grupo Tractor por el esfuerzo que ha hecho, a la BBK por darnos esta oportunidad y a todas vosotras y vosotros por haber sido tan fieles a nuestra cita diaria de las 12. Espero que siga siendo igual de fiel los viernes y que el resto de la semana disfrutéis de los talleres que se han puesto a vuestro servicio. Quiero deciros que tenéis la página de Sasso y Cotarrac, donde podéis daros de alta a los que no estéis, y donde nos podéis mandar todo tipo de quejas, de sugerencias para cursos, para talleres, lo que os gustaría, y ya intentaremos ver cómo podemos hacer que eso, que es una propuesta, se convierta en una realidad si tiene visos de poder hacerse. No cohousing, no nos pedáis cohousing en Sasso y Co, porque no vamos a meternos. Pero sí, tipo de formación, de talleres, de proyectos, todo eso, ahí estaremos. Y que cuando nos permitan estar físicamente otra vez juntos y podamos abrir el centro, volveremos a estar allí para abriros los brazos y daros un abrazo fuerte ya en persona. Y con esto termino. Sin más, agradeceros muy sinceramente, de verdad, vuestra presencia. Un aplauso a los ponentes y disculpas por las dificultades técnicas. Nos seguimos viendo en Sasso y Cotarrac, como decía, editor.eu, y nos veremos en los talleres virtuales o en otras muchas fórmulas de colaboración. Tenéis videoconferencias todos los días en canales de YouTube, etc. Es fácil encontrar temas con ponentes cercanos y temas sumamente interesantes. Gracias y hasta el viernes que viene, los viernes, nos vemos de 12 a 1 en este canal. Es que recasco a Óscar, a Edurne, a Ilma, a Asus, a Cristina y nada más. Y disculpas, Carmen, por no te hemos podido oír. No sé si he exigido, a Marta y a todas. Escarricas a sube ahí. Escarricas, con muchas gracias. Adiós. 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 Elma, ha sido una lástima que la comunicación no ha sido, no te ha permitido, con lo bien que hemos hablado previamente y luego no ha sido posible, ¿no? Pero bueno, habrá otras oportunidades. Ilma, saludos. Felipe, Ramón, José Carlos, de Mesio. Paramos la grabación. Gracias. Gracias.